Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de las conversaciones que estamos manteniendo en Fundación Vía Libre con expertos, expertas en temas que hacen a nuestra agenda. Y en esta ocasión hemos invitado a 13 amigos, amigas, colegas, con quienes nos encanta conversar sobre temas interesantes. El tema de hoy es sobre regulaciones de inteligencia artificial. Un tema gigante, casi diría inabordable desde el punto de vista de una conversación pequeña que dura una hora, pero aspiramos a que en esta conversación podamos, en primer lugar, identificar qué necesidades hay de regulación, si es posible regular, qué aspectos deberíamos regular, cómo deberían ser esas regulaciones de los diversos sistemas de inteligencia artificial que ya están atravesando nuestra vida cotidiana. Muchas veces se habla de la inteligencia artificial como un elemento del futuro, como un elemento que estará por llegar, pero sin embargo la inteligencia artificial tiene una larga historia, tiene décadas de desarrollo, y tiene ya una presencia en la vida colectiva y en la vida social. Ya sea en cómo interactuamos con el acceso a la cultura, en internet, los algoritmos que regulan lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, así como múltiples aplicaciones en el campo del trabajo, en el campo de la economía, en el campo de la biología, en el campo de las ciencias médicas, en el campo de la justicia. En muchos de estos campos ya existen regulaciones y en muchos otros se supone que la inteligencia artificial llega como algo totalmente novedoso. Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en esta breve hora que vamos a tener de conversación con nuestras queridas y queridos invitados a quienes voy a presentar, porque esto no va a ser una sesión de presentaciones, sino que va a ser justamente una mesa redonda de conversación. Vamos a empezar primero con Vanina Martínez, que es doctora en ciencias de la computación, es investigadora de CONICET y es coordinadora de ciencia de datos e inteligencia artificial en la Fundación Sadowski. También nos acompaña nuestra ya queridísima amiga Sofía Escacerra, que es economista, que tiene múltiples sombreros, que trabaja con nosotros en la red Nuestro Mundo No Está en Venta, que es una especialista en comercio internacional y que es a su vez directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial de la Universidad de 3 de Febrero de la UNTREF. Y nos acompaña también Enrique Chaparro, que es miembro de Fundación Vía Libre, desde hace muchos años él trabaja en el campo de los derechos humanos, las tecnologías de información y comunicación y que viene con su formación de matemático, pero además es, diría yo, un todoterreno, que siempre nos ayuda a pensar en Fundación Vía Libre. Así que con ellos vamos a conversar hoy. Y la primera pregunta, y se la voy a hacer a Enrique, porque lo presenté último y le voy a pasar la pregunta quizás más genérica, como para empezar a poner algunos conceptos sobre la mesa, es, ¿qué entendemos por regular? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regular la inteligencia artificial? Que es quizás un tema que está en boga, hay proyectos en la Unión Europea, hay proyectos en el Congreso Argentino, hay proyectos en los Estados Unidos, hay múltiples proyectos legislativos. Pero ¿qué entendemos desde la sociedad civil, desde las organizaciones como la nuestra, qué entendemos por regular? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de regular la inteligencia artificial? Enrique. Regular, diría mi amigo Pedro Grullo, es poner reglas. Regular significa además establecer el límite respecto a lo que es permisible y lo que no es permisible. Significa además establecer cuando se quiebran los límites de lo permisible cuál es el castigo social por hacerlo y cuando se opera dentro de lo permisible cuál es la recompensa social por hacer. Regular la inteligencia artificial me recuerda a un viejo chiste de buscar un gato negro o en un cuarto oscuro y gritando a cada rato ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Por qué? Y porque el objeto de lo que pretenderíamos regular está bastante mal definido. En el mundo de las tecnologías de información hemos tenido la pésima costumbre de ponerle nombres rimbombantes a las cosas. Entonces tenemos cosas llamadas firmas digitales que no son firmas y tenemos inteligencia artificial que no es inteligencia, es simplemente estadística aplicada a grandes volúmenes de datos, ciertos niveles de sofisticación estadística basados en principios estadísticos que conocemos de 50, 60, 70, 200 años, algunos de los cuales por razones de que valdría la pena que analizase un sociólogo hemos rebautizado, pero cuando vos ves algún paper de los nuevos de inteligencia artificial, pero esto yo lo vi en estadística hace 40 años, soy un viejo alumno de la universidad porque soy viejo. Entonces la cuestión es, en primer lugar me parece, acotar el territorio de aquello que queremos regular. Me parece que está bien, es necesario establecer reglas porque como cualquier tecnología, la tecnología, solía decir alguno, es ideología materializada, tiene potenciales riesgos, potenciales efectos dañinos, etc. Entonces sí, es necesario establecer los límites, pero para establecer los límites me parece lo primero que hay que hacer es determinar qué es aquello que estamos limitando. ¿Vanina? Hola, no puedo no coincidir con todo lo que está diciendo acá mi colega. Una de las cosas principales es justamente poder definir qué es eso que queremos regular. Que se complica además por la transversalidad en la que aplica la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en un sentido es una herramienta, un modelo, una herramienta de software que se puede aplicar a lo que querramos, como la misma estadística, como la misma matemática. Entonces, cuando hablamos de regular la inteligencia artificial, ¿qué estamos regulando entonces? ¿Estamos regulando la construcción de ese modelo? ¿Estamos regulando las aplicaciones que surgen de aplicar los modelos? Ahí también se empieza a confundir los límites de, bueno, no solamente la definición, digamos, que podemos darle al campo o a los modelos de inteligencia artificial, sino también lo que generan, ¿no? Los productos que se generan y dónde se utilizan, que el dominio es completamente distinto. No es lo mismo una herramienta de inteligencia artificial que se usa para salud que de lo que se puede usar en las redes sociales, ¿no? En términos de comunicación o de información. Sofía, te cedo la palabra porque, bueno, quizás veo que querías reaccionar también, pero me parece que hay un campo en el que vos estás trabajando desde hace muchos años que es el campo laboral, que plantea muchas de estas cuestiones sobre, ¿se debe hacer una regulación específica? ¿Debe haber una regulación nueva? ¿Hay un barajar y dar de nuevo a partir de la incorporación de inteligencia artificial en esos campos o ese, porque el campo laboral, por ejemplo, así como decía Vanina recién, el campo de la salud, son campos que tienen sus regulaciones propias. ¿Cómo se integra esta cuestión ahí? Yo creo que, a ver, la inteligencia artificial evidentemente nos trajo nuevos desafíos regulatorios, pero creo que cada sector de la economía tiene sus propias regulaciones hoy por hoy que ya están vigentes y que aplican en muchos casos al campo de la inteligencia artificial. El mayor problema que estamos teniendo, más allá de que existen regulaciones específicas que son necesarias sacar para distintos campos, es que no hay regulación en materia digital. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Normalmente, muchos países se preocupan por la privacidad, el control de los datos, ¿no? ¿Qué puede y qué no se puede hacer? Pero no existen regulaciones de índole económica respecto de qué estructura digital queremos en los países. Y en muchos casos, estas reglamentaciones ni siquiera están en tema de discusión. Y cuando las normativas nacionales tratan de avanzar sobre la estructura digital, sobre la economía digital, automáticamente encontramos resistencia por parte de las empresas que tratan en instancias internacionales de armar esa arquitectura digital con normativas supranacionales para poder coartar la soberanía del Estado en regular en materia digital. ¿Qué quiero decir con esto? Y vea, yo sé que vos me entendés perfectamente al punto al que voy. Por ejemplo, la normativa de economía digital que se está debatiendo en este momento en la Organización Mundial de Comercio, que impone restricciones a los Estados respecto de la localización y el procesamiento de los datos, del acceso a los códigos fuentes de los algoritmos para poder auditarlos, de materia de vigilancia respecto de lo que las empresas pueden y no pueden hacer con el flujo de información que manejan, respecto de la autorización previa que pueden tener las empresas para operar en un país. Son todas normativas que tratan de armar una arquitectura digital de los países a instancias dentro del territorio nacional, digamos, y que son normativas supranacionales que de aprobarse coartarían justamente la capacidad de regulación de la estructura digital de los países hacia adentro. Evidentemente la inteligencia artificial necesita regulaciones propias del campo de la inteligencia artificial, y eso es lo que trató de hacer la Unión Europea respecto del tema de los riesgos y demás, ¿no?, de calificar los distintos grados de riesgo y qué sé yo. Pero yo veo que esas reglamentaciones eventualmente van a llegar. Lo que está, porque los problemas que plantea la inteligencia artificial, en algún momento va a haber una reacción social respecto de ellos, y va a haber una instancia donde la sociedad trata de regular esos problemas que genera. El problema que estamos teniendo es que no hay reglamentaciones respecto de la arquitectura digital que están teniendo los países, y eso limita y cuarta aquello que sí podemos hacer en instancias nacionales. Entonces, por ejemplo, España saca la ley Raider y dice, bueno, vamos a poder conocer el código fuente de los algoritmos de asignación de tareas porque creemos que ahí se pueden cuartar los derechos laborales que existen, y queremos saber si se aplican o no aplican, y si se respetan o no se respetan. Bueno, de aprobarse esta normativa transnacional, ya la ley Raider no se puede aplicar porque no puede haber acceso a los códigos fuentes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay una instancia de desregulación supranacional que responde a los intentos que han hecho los estados por regular la inteligencia artificial y la arquitectura digital. Entonces, yo, más que normativas laborales, normativas de salud, normativas de inteligencia artificial, yo me inclino más por empezar a entender normativas de arquitectura digital, de cuál es la soberanía que le queremos dar a los estados respecto de la producción y procesamiento de una materia prima nueva, como son los datos, y respecto del desarrollo de la inteligencia artificial a través de cómo se procesan estadísticamente esos datos a través de los elementos predictivos que arma la inteligencia artificial. Entonces, me parece que lo que tenemos que plantear, más que una normativa de inteligencia artificial, es una normativa de arquitectura digital, y esos son los debates que yo veo que están faltando a nivel nacional. No sé si se entendió mi punto, pero bueno, hacia allá vamos. Sí, bueno, como para poner en contexto lo que estaba diciendo Sofía, lo que está mencionando Sofía es uno de los trabajos que hacemos juntas, que es el seguimiento de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, cuando se hizo la ministerial número 11 de la OMC aquí en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los temas que estaba sobre el tapete y es uno de los temas de agenda fuerte en la Organización Mundial de Comercio es la regulación del e-commerce. Y dentro de esa regulación del e-commerce está el grupo de amigos del comercio electrónico que impulsan una agenda con este tipo de limitaciones a lo que los estados pueden definir. Esto que decía Sofía de, bueno, una regulación que así como funcionó con la propiedad intelectual en su momento, genera una serie de limitaciones a lo que los estados pueden hacer. Vanina, sabemos que vos estuviste siguiendo los debates en UNESCO, porque estamos viendo que esto se está debatiendo en foros internacionales. Vemos la OMC, sabemos que se está discutiendo en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. UNESCO, que podríamos pensar como un órgano internacional que debería estar haciendo un contrapeso a esto que nos contaba Sofía de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál es el panorama que se está manejando en ese foro, Vanina? Bueno, mira, es muy interesante, escuchándola a Sofía, pensaba en retrospectiva toda la negociación que se llevó a cabo en la primera parte de este año, justamente para que los estados que pertenecen a la UNESCO se pudieran poner de acuerdo en cuáles son las recomendaciones de ética en la inteligencia artificial. Una cuestión que a mí, siendo nueva en ese tema, en esta de las negociaciones multilaterales, internacionales, me llamó mucho la atención, es justamente esto que UNESCO, en sus recomendaciones, intentaba de alguna manera, digamos, viniendo de los expertos que tienen quizás un panorama un poco más comprometido, ¿no?, con las cuestiones regionales y locales. Creo que en el documento se intenta fomentar que haya una iniciativa, iniciativas locales y regionales, con el apoyo de UNESCO, con el apoyo en términos de recomendaciones, de cuestiones administrativas, de información y alfabetización para que los países lo puedan hacer. A mí eso, la verdad, es que me pareció que era algo que tenía que ser así, ¿no?, como que típicamente se hace así, bueno, no es así, ¿no? Y sí, dentro de las negociaciones hubo muchas de estas cuestiones, discusiones internas, ¿no?, de, bueno, hasta dónde entonces, con esta recomendación, los países van a tener sus propias, van a poder fomentar sus propias iniciativas, ¿no?, y regular de acuerdo a lo que el país necesita, ¿no?, o tiene objetivos propios, ¿no? Creo que el trabajo de UNESCO en ese sentido trata de ser bastante balanceado, ¿no? Por supuesto que, de alguna manera, las recomendaciones están pensadas de una forma global, ¿no? Y muchas de las discusiones que se llevaban a cabo es, bueno, esa globalización es con una mirada que viene de dónde, ¿no?, porque es difícil crear una norma, una recomendación que sea representativa tanto de la situación en algún país de Europa, junto con lo que sucede en Argentina o en África, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo complicado, pero creo que en relación a lo que decía Sofía, me parece a mí, ¿no?, que en ese sentido está bastante bien logrado, o intenta evolucionar hacia que los países puedan, los estados miembros puedan generar sus propias estructuras. Y, bueno, en relación a lo que decía Sofía, es verdad que esta discusión falta, y yo me encuentro muchas veces diciendo, no nos olvidemos que la inteligencia artificial es un sistema de software. Entonces, si no tenemos regulación para los sistemas de software, los sistemas digitales, tiene sentido hablar de cómo regular la inteligencia artificial, pero después muchas veces nos vamos a quedar en la nada, ¿no? Porque si alguno de mis objetivos es, bueno, mira, tengo que auditar este sistema, y no, no podés, ¿no? Entonces, hay un paso previo ahí que nos estamos perdiendo, y que me parece que es importante que haya gente como Sofía que lo puede plantear en términos tan claros, y a nivel local, ¿no? Chapa, ¿y cómo estamos en Argentina? Digamos, ¿qué legislaciones tenemos? ¿Qué deberíamos tener? ¿Cómo? Porque vemos, acá hay una cuestión que me parece que la historia se repite como farsa una vez más, y es que UNESCO, los organismos internacionales de derechos humanos y demás están dando voces de alerta, están mostrando cuidado con esto, cuidado con aquello, digo, hay como una mirada desde el punto de vista humanista, de protección de los derechos adquiridos y demás, pero la Organización Mundial de Comercio finalmente es la que va a marcar la tónica de cómo se va a hacer una regulación global, y finalmente, como ya vimos en la historia de la propiedad intelectual, es que esta historia viene muy parecida, podemos tener un montón de principios éticos y demás, y finalmente la OMC es el único órgano que efectivamente tiene la capacidad de sancionar un país que no cumple con el mandato, mientras que UNESCO se queda en la línea de las recomendaciones, la OMC te lleva a un panel y te impone sanciones comerciales y no cumplís con las normas, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual. Chapa, bueno, primero darte la palabra sobre cómo ves este contrapunto entre las recomendaciones y la mano fuerte de la OMC y el rol de los estados en este juego de relaciones internacionales, pero también preguntarte qué ves en Argentina sobre esto, en qué marco legislativo nos podemos amparar según el caso y qué deberíamos empezar a discutir en Argentina como para tener una agenda proactiva en este sentido. Mira, hay un aspecto que me gustaría destacar de toda la discusión global alrededor de los sistemas de decisión que son automatizados, que es el nombre que más me gusta, en definitiva, y es que hay en el campo por lo menos dos grandes vertientes, una que tiene que ver con la extracción pura y simple de renta, lo cual es como el capitalismo funciona, digamos, no vamos a descubrir la pólvora ahora. Lo otro que me preocupa un poco es la visión un tanto ingenua sobre la ventaja comparativa de la inteligencia artificial y COSO. Es decir, hay mucho de visión ingenua, particularmente en organismos internacionales que deberían ocuparse un poquito más de analizar aquello que está por debajo de la línea de flotación, la parte oculta del iceberg. Pasa en UNESCO, pasa en... Inclusive, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un comité específico dedicado a la inteligencia artificial, etc. Uno de los problemas que tenemos con la llamada inteligencia artificial es que los modelos de que disponemos son excelentes predictores del pasado. Predicen el pasado con una precisión casi perfecta. Y la cuestión pasa porque estamos intentando usarlo para predecir el futuro. Esto tiene que ver con un régimen de calidad de datos que nunca ha sido efectivamente investigado y establecido en los niveles que hace necesario. Es decir, hay mucho de juego de aprendiz de hechicero en esto. Y así como cometimos enormes errores de juego de aprendiz de hechicero en el uso de agroquímicos, yo siempre tengo el temor de que repitamos los errores. Como decía el bueno de Hegel, si hay una lección fundamental de la historia es que no aprendemos las lecciones de la historia. Entonces, vamos a entrar probablemente en el tema más adelante sobre qué aspectos particulares habría que regular, pero yo guardaría una cierta, digamos, saludable visión pesimista alrededor del conjunto de las visiones optimistas que me preocupan más que las visiones rentísticas, porque las visiones rentísticas son fácilmente identificables. En este rincón del mundo estamos, digamos, como Adán en el Día de la Madre. No tenemos un marco regulatorio que pueda aplicarse a las políticas generales de sistemas de información y por razones obvias tampoco lo tenemos para el pequeño segmento al que nos referimos con los sistemas de decisión automatizados. Nuestra banderita está eventualmente en el sistema de protección de datos personales que está basado en una ley anacrónica que ya era vieja cuando se sancionó y que ahora, 20 años después, es un absoluto anacronismo y que además está fuera del marco regulatorio global. Deberíamos adaptarla, por lo menos, al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero además, en la práctica, hemos visto que el sistema de protección de datos personales en la Argentina no ha funcionado de manera, de ninguna manera, en dos décadas. La verdad es que hay un déficit significativo en ese sentido. Y la verdad es que el último rinconcito en todo caso podría ser este territorio basado en el principio constitucional de protección de la esfera privada. Yo creo que necesitamos darnos un debate antes de cualquier creación legislativa. Es necesario darnos un debate y es necesario construir, antes de construir las normas específicas relativas al territorio del aprendizaje por máquina, el conjunto de regulaciones básicas que tienen que ver con la protección de la vida privada en este contexto digital. Si tuviéramos, esta es una pregunta para los tres, si tuvieran que poner una prioridad en términos de qué es lo urgente en materia regulatoria en relación a la IA. Algunas áreas en las que, por ejemplo, creo que tenemos un acuerdo como es, por ejemplo, el tema del reconocimiento facial en la esfera pública, que lo hemos dialogado varias veces, la utilización de este tipo de tecnologías en la esfera pública, entendemos muchas veces que debería ser restringido totalmente o debería haber una especie de moratoria en ese campo. ¿Cuál es para ustedes el punto prioritario? El que deberíamos decir, bueno, hoy hay que instalar un principio precautorio, un punto en el que decimos no. Este tema no debe ser regulado de forma automatizada, no debe ser regulado por una máquina, no debe haber una autonomía. Pienso, por ejemplo, y quizás te paso la palabra, Vanina, en las armas automáticas, en las armas automatizadas, como un sistema en el cual yo me sentiría cómoda con una moratoria y una restricción. No sé qué opinan ustedes. Absolutamente. A ver, yo tengo, es tanta la gama de implicancias que puede tener en nuestra sociedad el uso de herramientas de inteligencia artificial, que es bastante difícil, ¿no? Porque también uno piensa en el campo médico. Pero hay algo que está sucediendo con las armas autónomas que tiene que ver también con esto de pensarlos en términos internacionales, ¿no? Que pareciera que de alguna manera no es urgente, ¿no? Porque, de vuelta, tenemos inteligencia artificial por todos lados, generando problemas cotidianos. Sin embargo, bueno, las potencias mundiales avanzan con la construcción de sus sistemas autónomos. Como bien dijimos previamente, no son inteligentes para nada, ¿no? Entonces, ahí hay una urgencia en tratar de, por lo menos, como vos decís, vea, tener una moratoria, ¿no? La prohibición de ciertas cosas va a ser muy difícil porque los intereses económicos son muy grandes. Y lo que está pasando es que hay una dilación de la toma de decisiones con respecto a eso porque es lo que más conviene, ¿no? O sea, y seguir avanzando, seguir avanzando, discutiendo, no digo sin sentido, pero discutiendo sobre cosas sin avanzar realmente. Y ni siquiera se plantea el decir, bueno, sigamos discutiendo, pero mientras tanto pongamos algunas pautas de lo que hoy no es aceptable dada la madurez que no tenemos de la tecnología, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos va a afectar a todos, a todos los estados de distintas maneras, ¿sí? Porque ante ese tipo de conflictos tiene mucha importancia la estructura que tengamos, ¿no? Y después, digamos, dentro de lo que, como vos decías, ¿no? De ahí derivamos a lo que es, bueno, las armas o el uso de la inteligencia artificial para vigilancia a nivel más local, ¿no? No ya pensando en una cuestión de conflicto entre países, sino de, bueno, cómo usamos nosotros a nivel estado, cómo vamos a implementar estos sistemas. La ventaja o desventaja, no sé cómo mirarlo, es que nuestro avance tecnológico en términos de ese tipo de soluciones está un poco, está un poco, está bastante retrasada, ¿no? Lo que también puede ser un problema muy grave porque vamos a terminar supeditando nuestra adquisición de sistemas, ¿no? A lo que se desarrollen en otros lados, con otros objetivos, con otros principios, con otras regulaciones, ¿no? Sofía. Escuchaba lo que vos preguntabas, B, lo que desarrolló a Nina, y la verdad es que a mí me a mí siempre me surge este tema de qué es lo que debería estar prohibido, ¿no? Y en ese sentido me parece que la normativa europea es bastante piola de establecer como categorías de riesgos respecto del tema, pero a mí yo creo que el corazón de la cuestión de lo que no debería estar regulado en este momento y que está regulado es la propiedad intelectual que hay en esto. O sea, todos evaluamos el riesgo y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo afecta la vida? ¿Qué es lo que...? Pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando y yo creo que ese es el mayor drama que estamos viviendo. O sea, tenemos regulaciones para la no regulación y eso es lo que a mí me inquieta tanto. O sea, evidentemente, sí, no armas automáticas, no control, digo, reconocimiento facial, cuando una inteligencia artificial afecta la vida de una persona debería por lo menos ponerse entre paréntesis, digamos, o sea, hay cosas que son bastante claras respecto de hacia dónde debería ir la regulación, pero a mí lo que más me inquieta es ver que ya existen regulaciones que no nos permiten regular y que están avanzando hacia más de este tipo de regulaciones. Y si vos me preguntás cuál es el no de la inteligencia artificial, como decís, bueno, armas automáticas, el no es este, el no es no a la caja negra, porque estamos frente a una tecnología que no sabemos cómo nos puede llegar a impactar en el futuro y ya la estamos desregulando, o sea, ya estamos diciendo no, esto no importa, esto que se mantenga, o sea, primero reclamemos transparencia y después veamos todo lo demás, pero primero reclamemos transparencia, porque si no, el proceso parece que es escondido. y en el medio de todo esto estamos entrando una nueva etapa de capitalismo digital con la aparición de una nueva materia prima que son los datos, donde las empresas de tecnología tienen una cantidad de dinero impresionante generado a partir de una plusvalía, de un plusvalor, que es el desarrollo de inteligencia artificial como predictivo de la conducta humana y demás, y ellos mismos son los que están haciendo las reglas, o sea, estamos frente a un estado de excepción normativo tan grande, tan grande, que prácticamente es como la generación de un leviatán, porque encima la inteligencia artificial de facto actúa como el derecho, porque la inteligencia artificial genera realidades, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando yo sé que estoy siendo juzgado por un sistema de inteligencia artificial, me comporto de determinada manera para satisfacer el algoritmo, esto es lo mismo que una norma, que una ley, o sea, yo no es que no cruzo en medio de la calle porque me gusta, sino porque sé que, no sé, me van a estar mal, que hay una normativa que dice tengo que cruzar por un lugar, que, por ejemplo, como me pasaba en Singapur, que si no te ponían una multa, no sé, pero, digamos, la ley genera realidad, modifica la realidad. Bueno, la inteligencia artificial es una normativa de facto dictada por corporaciones transnacionales en un estado de velo absoluto. Yo las normas que emite mi congreso las conozco, están en el boletín oficial, las normas que emite la inteligencia artificial están en una caja negra que no sabemos qué es, no sabemos cómo se desarrolló. Es más, muchas veces ni los propios programadores las conocen porque se autoescriben, viste, ya es un cachengue que no sabemos. Bueno, yo creo que ese es el mayor, el no absoluto. No podemos permitir que las corporaciones transnacionales escriban las reglas del mañana en un velo completo absoluto a la sociedad. ¿Quién les dio ese poder? ¿Desde cuándo cedimos la democracia a manos de esta gente? O sea, ¿en qué momento las sociedades permitimos este avasallamiento? Yo creo que ese es el no absoluto que hay que empezar a decir como sociedades, más allá de las regulaciones en torno al reconocimiento facial y que, bueno, ya sabemos. Y aparte, para mí eso es natural que el derecho va a ir hacia ahí, digamos, o sea, eso es natural porque está claro que va a empezar a haber restricciones respecto de qué puede y qué no puede hacer un algoritmo porque están empezando a afectar la vida de las personas y derechos que ya tenemos garantizados por nuestros sistemas jurídicos. Pero el no, el no absoluto es este poder que le hemos dado a este nuevo Leviatán que son las corporaciones tecnológicas en muchos casos transnacionales, de países desarrollados que dictan las normas de nuestras realidades en un estado de velo absoluto y que encima quieren ir por más en la Organización Mundial de Comercio, en otras instancias internacionales, en las propias Naciones Unidas, ¿no? Con el órgano que se generó para empezar a armar recomendaciones que es financiado por ellos mismos, digamos, o sea, ¿no? Todo un círculo vicioso es maravilloso. Si yo pudiera hacer reglas para autorregularme a mí mismo sería bárbaro, ¿no? O sea, hago las reglas a mi imagen y semejanza y bueno, no sé. Yo creo que ese sería el mayor problema. ¿Cómo hemos diezmado la democracia en pos de esta, de este fetichismo tecnológico por ahí, ¿no? Este fetichismo que tenemos de que creemos que todo lo automatizado es mejor y que todo lo informático es mejor y es más exacto. Bueno, el debate en torno al voto electrónico que tanto hemos tenido, digamos, o sea, estos debates de que si la tecnología ingresa en nuestra vida todos nuestros problemas se solucionan, ¿viste? Cuando en el fondo toda tecnología es desarrollada con un interés y con un objetivo de fondo y esos intereses y esos objetivos responden, como bien lo decía acá la colega, a países del norte global y no a nuestros propios intereses como países en vías de desarrollo con una mirada de colonialista, ¿no? ¿Chapa? ¿Qué hacemos, Chapa, con esto? A ver, percibir que estamos en el fondo del pozo siempre es útil. Es mucho más útil que no saber dónde estamos. Yo creo que aquí hay ciertos puntos particularmente destacados. Hay que repensar el código de Nuremberg en función, digamos, el código de Nuremberg sobre experimentos con seres humanos en función de las afectaciones que produce la manipulación de datos con fin de toma de decisiones. Hemos tenido un ejemplo paradigmático cinco años, cinco o seis años atrás con algún caso bastante famoso de Facebook, un experimento a escala de darle más noticias negativas a unos que a otros y ver cómo reaccionaban al cabo de un tiempo. A mí lo que me preocupa enormemente es que además ese experimento lo aprobó el Comité de Ética de la Universidad a la que pertenecían los investigadores. lo que significa que las áreas de investigación están... Los sistemas que utilizan los comités de ética para permitir las investigaciones están atrasados un par de siglos. pero esto en definitiva es una emergente lateral. Digo, bueno, tenemos ahí una lucecita prendida en replantear las formulaciones esenciales del código de Nuremberg que experimenta un ser humano. Tenemos una guía central que a alguien se le ocurrió incorporar en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que sirve hasta cierto punto porque no determina la magnitud de la intervención humana pero dice no se pueden tomar decisiones respecto a humanos en las que no intervengan humanos. Digo, como formulación general. la decisión totalmente automatizada en materias que afecten a los seres humanos queda por lo menos restringida. Es interesante muy curiosamente por cierto pero lo estoy analizando ahora así que no puedo anticipar mucho pero estoy trabajando ahora con este texto la ley de protección de datos personales que está en discusión en este momento en la República Popular China. Es la más estricta de la ley de protección de datos personales del mundo para el sector privado. Al sector público o sea al Estado se le permite un montón de cosas pero el sector privado es la más restrictiva de todas las leyes que conozco. Lo cual tiene sentido en términos de la política china. se supone que el Estado está para el bien común. Discutiremos si es así o no es así pero tiene muchísimo sentido. Digamos el territorio es muy complicado yo coincido con lo que decía Sofía recién digamos en medida que tenemos regulación por cajas negras estamos en una situación complicada. La transparencia en estos casos no necesariamente sirve a los propósitos finales porque vale la pena señalar que cuando vos programas un modelo al final el modelo termina si está bien hecho transformándose a sí mismo con lo cual en realidad vos podés saber cuáles sean tus intenciones originales y algunos de los límites que le pusiste pero no sabes en realidad qué es lo que el modelo va a terminar prediciendo. También sabemos que si bien las herramientas estadísticas son más o menos buenas o más o menos malas pero por lo menos tenemos teoremas que permiten probar su certeza enfrentamos un problema crítico en términos de la calidad de datos de la que nadie se hace responsable y los sistemas de calidad de datos llevan a que en realidad a ver para poner un ejemplo en términos de la pandemia de COVID-19 se hicieron centenares de modelos para ver extensión difusión ninguno este le acertó al tarro por menos de cuatro sistemas solares de distancia todos los modelos en la práctica resultaron horribles porque y porque estaban basados en datos muy pobres que estamos tomando por ciertos entonces cuál es la responsabilidad de parte cuando se ejecutan este tipo de cosas este es otro tema que también debemos ponernos en agenda digamos la responsabilidad por los errores de la inteligencia artificial cómo se paga porque las las corporaciones transnacionales adoptaron en este terreno el el mismo criterio que han venido haciendo del que han venido haciendo uso a lo largo de los últimos años el último cuarto de siglo respecto a las responsabilidades por el software en general digamos esto es así y este si se rompe es tu problema y no el mío sistema de inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo digamos no hay responsabilidad objetiva por los resultados del este del sistema y esto también tiene que ver por supuesto con lo que decía Sofía de que este son las transnacionales las que están haciendo el su propia regulación Vanina tenés la mano levantada sí ya me olvidé lo que iba a decir no no pero está muy interesante todo lo que estás diciendo no una de las cosas que me hizo acordar esto que estás diciendo es y también un poco relacionado con lo que con lo que plantea Sofía es como que a mí algo que fue lo que en realidad me llevó a pensar en estos temas yo soy investigadora en inteligencia artificial yo diseño modelos de estos yo los hago en el laboratorio y lo que me di cuenta en mi en mi profunda inocencia era que esos ese tipo de modelos estaban saliendo del laboratorio directo a las redes sociales ¿no? entonces una cuestión que algo que yo me cuestioné es pero a ver si nosotros no permitimos que un medicamento o una droga salga a un laboratorio inmediatamente a comercializarse o sea el tipo de implicaciones que nos que tiene el uso de la inteligencia artificial es comparable con eso ¿no? de hecho hace poco salió ahora no me acuerdo la fuente pero un estudio sobre cómo afectaba la desinformación desde el punto de vista de salud mental a la gente y desde otros puntos de vista de salud que tienen que ver por ejemplo con el tema de la no vacunación etcétera 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 ¿no? entonces como Sofía decía bueno ¿quién le dio la potestad a estas organizaciones transnacionales para definir nuestras normas ¿no? y bueno ¿por qué les estamos dando también esa libertad de decir bueno voy a probar en la gente estos modelitos que a mí se me ocurren que pueden darme más rédito económico ¿no? ¿dónde decimos basta y cómo decimos basta en ese sentido? Mientras hablaba Enrique recién pensaba en ese artículo del reglamento de protección de datos de la Unión Europea y que ya está incluso sometido a tribunales en Europa hay varias causas abiertas sobre despidos de trabajadores de plataformas sobre supuestos despidos resueltos estrictamente por el algoritmo de la empresa creo que era contra Uber si no me equivoco uno de los casos que está en litigio en los Países Bajos con el artículo creo que si no me equivoco es el 22 del reglamento de la de la Unión Europea pero ahí entra también a terciar la pregunta de cómo hacemos para asegurar que se cumple la ley cómo hacemos para saber en estas cajas negras que coincido con lo que dice Sofía en términos de la protección de propiedad intelectual el secreto industrial que se le aplica muchas veces las distintas regulaciones que restringen lo que podemos saber sobre lo que hacen estos sistemas porque ahí entra a terciar la palabra del sindicato frente a la palabra de la empresa que dice no, no la decisión fue revisada por un humano cómo controlamos que efectivamente se cumpla la ley cómo controlamos que efectivamente quienes implementan estos algoritmos para la toma de decisiones que afectan derechos fundamentales de las personas como el caso de salud incluyendo salud mental dentro del marco de salud que se parece ser el gran elefante en la sala esta idea de ah, si no toco el cuerpo de la persona y solo toco la salud mental no es salud bueno, claramente eso definitivamente no es así la salud mental también es parte de la cuestión de salud y las reglas de Nuremberg deberían aplicarse claramente cuando se hacen experimentos de salud mental pero digamos cómo hacemos para que quienes implementan estas tecnologías cumplan con la ley si no sabemos el paso a paso de la implementación Chapa ¿tenés la mano levantada de vuelta? vamos adelante entonces sí una acotación que tenía que ver con lo que señalaba Vanina recién respecto de hago un modelito en el laboratorio y de pronto 30 días después está in the wild recorriendo el mundo uno de los sectores donde se usa mucho los sistemas de aprendizaje por máquina es el del diagnóstico médico por imágenes radiología etcétera y ha demostrado ser bastante interesante su uso porque ayuda en los procesos predictivos ahora bien para poner una nueva máquina de rayos X en uso hay que seguir en cualquier lugar del planeta toda una serie de protocolos bien establecidos por las autoridades sanitarias que controlan la tecnología médica pero para un sistema de inteligencia artificial que evalúa esas imágenes no hay ningún proceso de certificación ningún proceso de control y entonces como va a terminar aquel caso histórico un viejo error de programación que le costó la vida a un montón de gente con las bombas de cobalto de Atomic Energy of Canada hace 40 años donde había un error de programación y le dieron 10 veces la dosis que le tenían que dar de radiación y por supuesto las pobres víctimas las frieron y el problema es el mismo trasladado 40 años después con un distinto grado de complejidad pero enfrentamos exactamente el mismo problema alrededor de quién certifica que estas decisiones están tomadas correctamente Sofía respecto del tema que mencionabas Bea del tema del ámbito del trabajo es un tema muy controversial yo creo que hay una una voluntad manifiesta por parte de las empresas de plataformas que vos mencionabas de que no se entienda mucho qué es lo que está pasando con la gestión algorítmica del trabajo y eso es porque lo que está pasando yo lo que estoy viendo de un tiempo a esta parte es que hay una nueva demanda por parte de los trabajadores que es la soberanía del tiempo de trabajo o sea el trabajador hoy día ya no quiere trabajar más como era en la era fordista 8 horas de 8 a 18 o sea no está más esa idea en la cabeza del trabajador sobre todo en la gente más joven y la gestión algorítmica del trabajo permite que eso no sea de hecho el trabajo en plataformas es la la demostración de eso y lejos de estar debatiendo acerca de o sea nos llevan nos llevan a un debate en torno a los derechos laborales y la precarización cuando lo que tendríamos que estar discutiendo es si las nuevas tecnologías no están habilitando un nuevo derecho laboral eso es lo que yo estoy diciendo y y es es un debate muy complejo porque porque no lo quieren dar o sea ellos te quieren llevar al campo de la precariedad justamente para no debatir eso que no es aplicable solamente al empleo de plataformas es aplicable a todo tipo de empleo o sea yo el otro día contaba le contaba a un amigo que yo por ejemplo entré a trabajar hace poco en una nueva organización y tienen todo gestionado a través de distintos software entonces vos cargas las reuniones cargas esto cargas todo en el calendario y todo automáticamente te asigna el link de zoom la reunión la no sé qué la no sé cuánto el horario donde vas a poner las cosas donde vas a cargar bueno con lo cual la automatización está permitiendo un montón de libertad a los trabajadores o sea miremos el lado positivo de esta de esta revolución pero el tema es que ellos no quieren debatir eso ellos lo que quieren es decir que porque vos sos más libre sos autónomo cuando en realidad la definición de autónomo nunca tuvo que ver con la libertad nunca tuvo que ver con eso o sea nunca vos fuiste un trabajador en relación de dependencia o autónomo en base a cuán libre eras de disponer tu tiempo eso es mentira sino que hay una relación de subordinación eso es lo importante si existe una relación de subordinación respecto de aquel que te da los medios de producción y aquel que los utiliza digamos y me parece que ahí es donde está el problema o sea ellos no quieren discutir eso porque saben que si no estamos frente a un nuevo derecho laboral que es la soberanía de tiempo de trabajo de las personas que es una demanda de la juventud y en ese sentido me parece que la inteligencia artificial y la automatización traen un montón de nuevos derechos como la protección de datos de los trabajadores como el tema de que de que la generación de datos durante las horas de trabajo que aumentan la productividad del trabajador es trabajo y por ende te lo deberían pagar o sea que vos si estás generando datos durante tu horario de trabajo y por la utilización de tus herramientas de trabajo y esos datos son vendidos o utilizados para desarrollar inteligencia artificial y aumentar la productividad empresaria a vos te deberían estar pagando un plus por esa generación de datos porque estás trabajando al generar esos datos y la soberanía de tiempo de trabajo o sea hay un montón de nuevos derechos que no estamos discutiendo porque nos llevan al ámbito de la precariedad a través de este velo de secretismo de que no se puede saber si respetan los derechos si no si no empiezan a inventar todas estas excusas del emprendedor del trabajador autónomo de que no tenés vacaciones de que ese no es el debate que hay que estar dando ese debate para mí ya está saldado a través del derecho laboral lo único que faltan son estados que lo apliquen y que digan no señor usted tiene relación de dependencia usted no sé qué o sea hay una opacidad o un miedo por parte de las entidades de ponerse y hacer cumplir la ley porque en realidad la ley ya existe ya está lo único que hay que hacer es hacerla cumplir y por culpa y por culpa de ese miedo que existe porque obviamente el capital tecnológico está sobrepasando el poder de los propios estados y por eso existe ese miedo no estamos discutiendo lo que hay que discutir que es los nuevos derechos laborales que trae esta nueva esta nueva forma de entender el capital que es el capitalismo digital ¿no? así que bueno es una reflexión que me surgió escuchándote yo en realidad había dejado la manita prendida por error pero de todos modos me agarro del así como la tengo a Sofía ya en el otro extremo de la pantalla tiro así de la soga a ver buena parte de las cuestiones que estamos discutiendo hoy en la relación entre el mundo del trabajo y las nuevas formas de trabajo basadas en espacios virtuales pongámosle el nombre que quieran nos remiten al capítulo 15 del capital en realidad tenemos que volver a leer el capítulo 15 del capital respecto del rol de la máquina solo que la máquina ahora Marx dice en el capítulo 15 la fábrica misma es una máquina las relaciones de producción no han cambiado y lo que ha sucedido es que la máquina se ha extendido más allá del espacio físico y lo más curioso en todo caso si queremos hacer un ratito de reflexión filosófica es que la máquina como la máquina universal de Watt o la máquina que describe Marx en el capítulo 15 del capital por sí misma no hace nada la máquina universal de Watt lo único que hace es girar un eje por sí misma no sirve para nada la computadora por sí misma no sirve para nada salvo para gastar energía digamos hay atributos subordinados de la máquina que la convierten en un medio de producción hasta en ese punto tenemos un interesante campo para discutir este nuevo maquinismo en el contexto porque además otra de las cosas que dice don Carlos en el capítulo 15 dice que el rol principal de la máquina es prevenir las huelgas es decir prevenir la organización de los trabajadores lo que por cierto en el caso de trabajadores dispersos y con bajo grado de conexión emotiva entre sí este funciona los trabajadores dispersos de las plataformas es decir los trabajadores precarios de todas las plataformas tienen muy pocas ocasiones de sindicalizarse efectivamente y negociar colectivamente esto no es así por accidente sino por diseño hemos probablemente derivado de la cuestión central pero de todos modos me parece que es un puntito que tenemos que dejar marcado allí en nuestra agenda bueno interesante el punto que deja marcado en la agenda Enrique y esta idea de la máquina como garante de un estatus quo de un capitalismo extractivo un capitalismo que bueno que está exacerbado a partir de estas implementaciones tecnológicas que no son en sí mismas las que hacen las cosas sino que finalmente son las relaciones de producción las relaciones sociales económicas en las cuales estamos imbricados imbricadas todas y en esta vida social de la que la inteligencia artificial ahora se ha vuelto una moda se ha vuelto un campo de debate pero que nos permite reabrir muchos debates sobre las relaciones sociales y la justicia social y los derechos humanos y quisiera cerrar porque llevamos una hora de conversación y yo me quedaría hablando muchas horas más se me han disparado en la cabeza varias conversaciones extra como para retomar a partir de unos cuantos hilos que hemos dejado abiertos pero conversábamos la vez pasada con nuestro equipo con el que estamos trabajando en estos temas Lago Alonso Lago Asión Luciana Benotti Matías Bordone Alexia Halvorsen que son el equipo que hace posible que este proyecto esté caminando y a quienes menciono porque quiero agradecerles profundamente lo mucho que contribuyen a este espacio de reflexión en el que hemos abierto desde hace algunos años en Vía Libre y una de las cosas que planteábamos es ¿alcanza un planteo desde la ética o hace falta un planteo que vaya un poquito más allá? y con esta pregunta de si nos alcanza la ética o tenemos que pensar bastante más allá me gustaría darles un minuto de cierre a cada una de ustedes Vanina si querés yo creo que no que no alcanza la ética es un buen punto de partida pero algo que está quizás sucediendo a nivel internacional es que estamos demorándonos demasiado en la discusión ética y tenemos que ir al próximo paso donde la ética nos dice que es lo que aceptamos como sociedad o grupo de lo que está bien y lo que está mal y bueno entonces hay que dar el paso siguiente que es la regulación donde todo aquello que realmente queremos controlar en el buen sentido de controlar se haga práctico se pueda realmente percibir desde los marcos ya sean legislativos hasta estándares digamos en los que después los marcos legislativos se pueden se pueden basar así que no no alcanza la ética sofía un cierre concuerdo con vanina y si tengo que definir cuáles son las tres cosas así de manera muy simplificada no cuáles son las tres palabras que para mí solucionarían este entuerto sería ética fortalecimiento del estado y más democracia creo que eso es lo que nos está faltando o sea no veo un debate democrático y no veo estados fuertes que puedan que puedan ejecutar digamos ejecutar me sale la palabra pero no es digamos que puedan ejercer esa ética y esa regulación que se necesita entonces si tuviera que resumirlo diría que son esos tres pilares los que estamos necesitando frente a un mundo que nos está excediendo que es este capitalismo tecnoeficiente que va evolucionando y que se está comiendo al capitalismo tradicional y que de alguna manera monetiza nuestra vida y nuestro propio ser a través de la datificación de la vida humana chapa yo voy a adherir a la opinión mayoritaria digamos la ética en definitiva es una reflexión ex ante o ex post sobre la praxis entonces reflexionar no sirve de mucho si no podemos proceder es importante tanto la reflexión a priori como la reflexión a posteriori que igual son los límites éticos de aplicación de determinada tecnología pero sin política no llegamos ni a la esquina este problema aquí como este el 99,75% de los problemas tecnológicos es un problema político entonces y la política la política de un malúscula pasa por aquello que definía por ahí mi vecinita de allá Sofía este nuestras reglas con la política tienen que ver con la participación y la discusión democrática y que para eso además necesitamos que la representación política esté a la digna altura de las cuestiones que hay que debatir Vanina Martínez Enrique Chaparro Sofía Escacerra muchísimas gracias por compartir con Vía Libre este espacio un agradecimiento a Matías Bordone y a Alexia Halvorsen que están ahí en silencio haciendo el apoyo técnico y a todo el equipo de Fundación Vía Libre soy Beatriz Busaniche no me presenté y ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de conversación se me ocurren muchos más espacios nuevos para seguir abriendo muchísimas gracias